Estar celebrando este primer curso en el Quina Jiménez es apostar por las enseñanzas artísticas de excelencia en nuestra tierra, en Andalucía, con modernización, con ampliación de nuevas instalaciones, para dar, en definitiva, más oportunidades a más alumnos y alumnas. Bueno, esta es una inversión de las más importantes que hemos hecho en este ámbito, una inversión de más de 7 millones de euros, que hemos hecho con un fondo europeo. Ahora sí podemos ofrecer más plazas, que era una de las reivindicaciones, para estudiar danza española, clásica, contemporánea y flamenco en el Conservatorio de Danza Almería, con más de 20 aulas, que he podido disfrutar de alguna de ellas, de las 16 son para danza profesional. Un salón de acto, a la altura de este conservatorio profesional de danza, del que estoy convencido van a salir grandes figuras de la danza.